Hola, buenas tardes Bienvenida a nuestro centro de spa y estética ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te querías hacer una manicura y también una sesión de peluquería? Entonces has venido al lugar indicado Porque yo soy experta, llevo muchísimos años haciendo manicuras Haciendo las uñas y mi compañera la Lufiérnaga ASMR Es experta totalmente en el tema de peluquería Es la mejor peluquera que tenemos en el centro ¿Sí? ¿Querés que te atendamos nosotras entonces? ¿No? Vale, estupendo Vale, mira, en primer lugar voy a coger esta librita Y voy a apuntar tus datos, ¿vale? Dime tu nombre de apellidos, por favor Dime también, ¿cuál es tu dedicación? Vale Número 30 Tu número de teléfono, por favor Vale, estupendo Bueno, en principio con esto está todo suficiente, ¿vale? Bueno Pues entonces Vamos a pasar a la sala Vamos a empezar con la manicura Ya estamos por aquí, ¿vale? En primer lugar voy a poner esta toallita Voy a poner esta toallita en la mesa Para evitar que se manche, ¿vale? Ahí Vale En primer lugar Quiero que pongan la mano sobre esta toallita, ¿vale? Porque vamos a evitar así que se manche la mesa Muy bien, muchas gracias Bueno, la verdad es que sí que traes las uñas fatales Hace tiempo que no te las haces Vienes cascarillada la pintura y todo Sí, sí, déme luego que necesitas ya una buena sesión Pero como te digo, has venido al lugar adecuado Vale, miren, pues en primer lugar Te voy a retirar el espalita que ya tienes, ¿vale? Y después vamos a ver qué colores te gustan Y además te voy a aplicar un top coat Para que el color te duele más tiempo ¿Sí? ¿Te parece bien? Entonces, perfecto Vale, yo pues voy a coger Unos disquitos, ¿vale? Por aquí Mira Y te voy a echar Un poquito de aquí esta esmalte Tiene acetona, ¿vale? Y la acetona asegura que se retire muy bien El esmalte, ¿vale? Así que ¿Sí te parece bien? Sí, con acetona no, no hay problema Vale, perfecto Muy bien Talca sumosa Vale, pues vamos a empezar a ver Creo que me pongo la manita aquí Eso, muy bien Vale, vamos a echar un poquito más Sí, se quita muy rápido, has visto Tenemos muy buenos productos aquí Sí Vale Y ahora la otra manita, por favor Sí, esta pintura que llevaba no era muy buena, ¿verdad? Se nota, se nota porque se quita muy fácilmente Y además que traes las uñas súper descancarilladas Y hecha polvo Sí Otro poquito más Esto Vale Así Muy bien Vale Bueno, hemos terminado de quitarte el esmalte que traías Y ahora Lo que voy a hacer es limarte un poquito las uñas Y ahora tengo por aquí Esta lima Tiene un lado un poquito más aspera Por el otro, no sé si Si no Por el otro que es un poquito más suave, ¿no? Vale, perfecto Perfecto Bien Pues entonces vamos a empezar Te voy a ir limando Ay Un poquito Por lo que es la superficie de la uña Y los laterales Y por supuesto Lo que es el venito Eso es Vale, muy bien No, solamente un poquito Porque realmente la traes muy bien cuidada Tus uñas están bonitas Lo que tenía que hacer era la pintura Sí Bien Sí Sí, verdad Hay mucho silencio Mucho silencio aquí Está muy bien Y es el ambiente más adecuado Para poder relajarse Vale Ahora la otra manita Por fa Vale Perfecto Pues ya hemos acabado también De limarte las uñitas Bien Estoy quitando también Que tenía por aquí Los 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 Vale Ahí está Vale Y ahora Te voy a enseñar los colores que tenemos Son todos colores de temporada Súper bonitos Mira Tenemos por aquí Este Rosita ¿Qué tal? ¿Te gusta? Es muy bonito Queda muy bonito Muy Un color Muy dulcecito ¿No? Muy Como diría yo No sé Más Más de niña buena ¿No? Sí Es el típico Rosita de niña buena Sí Yo lo llamo así Bueno Luego también Tienes este Que es el que llevo yo Que es chulísimo Es un azul oscuro Que es como Metalizado ¿Vale? Y queda Súper bonito Súper bonito Mira Y además tiene Es con Efecto Él Queda súper bonito Mira Ese te gusta mucho ¿Verdad? Pues mira Tienes este Que es como una arajita Así metalizado También Que es Súper chulo Mira Hay más de cerca Sí Este lo que pasa Que es de peor calidad Los otros son un poquito más caros Y la verdad que Me gustan más los otros Dos que este Pero Y luego te quería enseñar Pues el rojo típico También muy bonito Pero te ha encantado El que llevo yo ¿Verdad? Es que es un azul Chulísimo Sí Yo tengo esta uña Un poquito pocha ya Pero bueno Me toca la manicura ya En breve Así que Sin problema Bien Vale Pues vamos a empezar A ponerte este azul Te voy a poner Una capita Porque Este Este esmalte Es muy bueno Con una capa Basta Luego te vamos a pasar La maquinita Esta típica Para que tú metas La mano debajo Para que se seque más rápido Y te pondré El top coat Vale Venga Vamos a empezar A pasarte A ver La manita derecha Primero Si Todos los esmaltes Tienen un olor Muy fuerte ¿Verdad? Es lo único Que me hace desagradable Si Pero bueno Luego merece la pena El resultado Totalmente Y verás ahora Lo súper relajada Que te vas a quedar Con la sesión De peluquería Te va a encantar Bien Si, si Este esmalte Genial Se pone súper rápido Buenísimo Vale Ahora Vamos a pasar A la otra manita ¿Vale? Muy bien Ponme la otra manita Por más Que se nota fresquito Puede ser Como el domo En invierno Es verdad que Que todo Todo lo que sea así Un poquito más líquido Y tal Se enfría muy fácilmente Si, si Pero es agradable Como es la uña ¿No? Si, si Vale Sin problema Estupendo Bien Estupendo Pues ya tenemos También la La segunda mano Como ves Que da un color precioso Azul metalizado Increíble Y ahora Necesito Mira Aquí tengo Este cacharrito Vas a meter Las manos Aquí debajo ¿Vale? Mete las manitas Ahí Haciendo la La cosa Y ahí Vas a esperar Un minutito Si Voy a pasar Un minutito Ahora voy a pasar A ponerte El top coat El top coat Lo que hace Es protegerte El esmalte Que ya llevas Que es muy bueno Pero esto ya Te da un acabado Genial Un brillo Increíble Se te seca Más rápido El esmalte Y además Pues ya verás Como te dura Muchísimo más La pintura De uñas Gracias a Este top coat Es increíble Es el mejor Que he probado Si Bien Pues vamos a pasar Bueno El top 4 Ya verás Cuenta que dan Las suyas Preciosas A ver Ponga la manita La derecha Primero Bien Bien Ya mismo Terminamos Bien Esa por ahí Y ahora La otra Bien Un poquito Por aquí A ver Y siempre Que en este lado No No se apunta bien Pero un poquito Ay Estupendo Bueno pues Ya hemos terminado Te ha quedado Muy aprecioso Pero ahora Vamos a poner otra vez Otro minutito Las manos Dale debajo De la maquinita De la luz Para que Se te seque bien Por las manitas Aquí Ahí Entiendo Muy bien Estupendo Vamos a esperar Un minutito Otra vez Pues listo Tienes tus uñas terminadas Preciosas Increíbles Y ahora te vas a ir A una sesión De peluquería Maravillosa Que vas a salir Súper relajada De nuestro centro Ya lo verás Así que te paso Con mi compi La luciérnaga Vale Un besito Nos vemos En la próxima Espero que sea Muy prontito Hasta luego Hola ¿Qué tal? ¿Vienes a hacerte Una súper sesión Relagante De masaje capilar? Claro ¿Quieres Que te lave la cabeza O solo Que te cepille el pelo? ¿Te la lavo mejor? Estupendo ¿Es tu primera vez aquí? No Ya has estado Antes Pues tu cara No me suele de nada Ah Hace cinco años Yo no he trabajado aquí ¿Será por eso Entonces? Bueno Bueno Creo que Ha estado Contigo Mi compañera Ali Haciendo La manicura Si Ya tienes Las uñas Súper preciosas Se te han secado ya ¿Te ha puesto La maquinita? Bueno Estupendo Pues Vamos a empezar Cepillándote Un poquito el pelo Por si tienes Algún enredo O algo Para que sea después Más fácil Manifrarlo Con el agua Bueno Te vas a poner De espalda Sentadita Aquí Con la cabeza Hacia atrás Y yo te voy a ir Cepillando El cabello Suaguito Si ves que tiro Te hago daño Quizá me vale Venga Tienes el pelo Muy largo Y muy suave Se ve que tienes Una calidad Buenísima Te lo cortas Con frecuencia Ya Se nota De las putas Muy sanitas Muy cerradas Descambio Muy cerramos Tienes el pelo bueno ya lo tienes bastante desenredado tienes un volumen super bueno me encantaría tener más cantidad también pero bueno también así es muy manejable voy a lavarte la cabecita con agua templadita vale si ves que está muy caliente pues tú me avisas vamos a ver vale te voy a echar el shampoo un shampoo con olor muy rico como que te ha dado por venir así un regalo así un bono este producto a mi me huele a chuchería huele a gominola mira lo hueles a que huele super rico y ahora está para comerse de todo bueno vamos a ir mezclando con el agua bueno vamos a ir mezclando con el agua pues hace unos años a mi me regalaron un bono también porque aquí por eso conocer el sitio en un cumpleaños me regalaron un pack de uñas masaje capilar masaje capilar y también de presoterapia no te gusta la presoterapia bueno bueno es un poco peculiar no meterte ahí en el mono que se va perdujando a tu cuerpo pero por otro lado es bastante efectivo y tiene un tiene un sistema drenante muy bueno bien, 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 bien voy a secarte un poquito para quitarte un poco lo que es el exceso de agua y ahora pues voy a echarte un poquito de mascarilla ¿quieres? para desenredarte un poquito más hidratarte es lo hidratante pero es verdad que da un poquito de grasa al cabello he visto que tú no tienes el pelo graso pero te voy a preguntar por precaución ¿quieres que te echen las puntitas un poco de mascarilla? ¿sí? vale hay gente que no le gusta por eso debo preguntar un poco de mascarilla este productito es rosa y huele a frambuesas te lo voy a dar a oler también si quieres ¿quieres? ahí ¿qué te parece? huele riquísimo que sí ¿cuál te gusta más? el champú la mascarilla los dos claro bueno voy a coger el tamaño de una almendrita un pegotito así es suficiente porque si no ya te digo el exceso de rosa tampoco es bueno ¿te ha gustado como te han quedado las uñas? tan preciosa la verdad que Eli es una máquina haciendo la manicura yo siempre voy detrás de ella para que Eli lo haga pero siempre estoy sin tanto trabajo que no cuesta buscar el hueco ahora te lo voy a desenredar un poquito se desliza el cepillo ahora su cepillo bien puestelo en un juego y ahora te voy a dar un pequeño masaje en la cabeza estupendo 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 ahora te voy a masajer un poquito el cuero cabelludo en la sien en el casco la nuca y ahora y ahora las uñas nos vamos a dar te estoy dando un lacien suavito porque se acumula mucha presión, mucha tensión de todos los pensamientos el esfuerzo diario que tal? te estas relajada? si? bueno pues ya lo que tienes que hacer es ir despejándote poquito a poco porque hemos terminado la desayasio pero siempre puedes repetir, siempre, siempre que quieras asi que encantada el pelo, me han dicho antes que no te lo secara verdad? un fuerte saludo y hasta la proxima no te lo secara no te lo secara no te lo secara no te lo secara no te lo secara